La guerra entre Ana Rosa Quintana y Sonsoles Sonega se recrudece. No son pocas las veces que la presentadora de Tardea ha acusado y ahora Sonsoles de ganar la batalla por las audiencias, gracias a que no cuentan con publicidad durante las dos horas de emisión, a diferencia del programa de Telecinco, que tiene varios bloques publicitarios. Ese problema es vuestro. Ahora Sonsoles Sonega ha concedido una entrevista a El Correo, en donde hace balance de su segunda temporada al frente del programa vespertino de Antena 3, una temporada donde ha ganado la mayoría de los días a Tardea. El espacio de Telecinco, conducido por Ana Rosa, que se estrenó el pasado mes de septiembre. Pese a este éxito, la ganadora del Premio Planeta prefiere mantener los pies en el suelo. La victoria creo que siempre sabe a gloria, pero lo difícil es llegar sin no mantenerse. Este ha sido el objetivo durante toda la temporada, no congelarnos de frío en la cima. Sobre la competencia Sonsoles Sonega cree que nunca hay competencia sencilla. Todas mis experiencias presentando programas han sido con rivales fortísimos. De hecho, ha recordado que cuando conducía ya en mediodía en Telecinco, competía con un formato imbatible como es la ruleta de la suerte de Antena 3. Sonsoles Sonega responde a los ataques de Ana Rosa. Lo de la reina de la tarde no me gusta nada, no soy reina de nada, ni tengo reino. Solo trabajar, trabajar y trabajar. Además de algo de cierto para seducir al espectador que a lo que nos dedicamos es el que tiene la última palabra. Cuando está delante de la tele con un mando, soy muy consciente de lo que cuesta perder un espectador. Así que me empleo al máximo para que no suceda. Reconocen la presentadora. Sonsoles Sonega ha querido también dar las gracias a A3 Media por blindarla sin publicidad. Yo me siento protegidísima por Antena 3, gracias a Dios. Si mi empresa no me protegiera, quizás tendría que pensar en pedir el finiquito. Es decir, mi empresa me cuida, me aniva, me consiente y eso es un gusto. Supongo que, de todas formas, parte del proceso del enamoramiento. Respecto a los ataques de Ana Rosa Quintana, precisamente por esa ausencia de publicidad, la comunicadora no duda en responderla. No es del todo cierto que juegue con ventaja al no tener publicidad. Nosotros competimos contra Telecinco durante casi una hora completa en la que rivalizamos solo con contenido y también ganamos. Creo que los datos a veces estropean el relato. De esta forma, la periodista deja claro que durante una parte del programa, Tarde Hour tampoco cuenta con publicidad y pese a esto, y ahora son soles, también le gana. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y ya te puedes apuntar al nuevo canal que es Última Hora 2.0. Lo ponéis así en el buscador, Última Hora 2.0, os sale, es el mismo logo que este, y os podéis apuntar al canal. Muchas gracias y hasta otra.